Muy buenas tardes amigos, de verdad que es un placer inmenso poder compartir con ustedes una hora más en la 1190 AM con nuestro show Mujeres Empresarias de Arizona, Bailatinos Creciendo, donde siempre grandes cosas están ocurriendo y hoy tenemos sorpresas extraordinarias para ustedes, tenemos dos invitadas especiales aquí en el show, que maravilla pero antes vamos a comenzar como siempre dándoles la bienvenida y vamos a invitar a nuestra motivadora Carla Yadira García que sea ella la que en este momento tome el control del micrófono, que salude a nuestros oyentes y que comparta con ustedes ese mensaje que ha preparado en el día de hoy Bienvenida a Carla Yadira Muchas gracias, ahora les saluda Carla Yadira García Teniendo el control de nuestra vida, podemos enfrentar cualquier situación que se nos presente ya que vemos muchas personas que permitimos que otras personas tomen ese control que a nosotros nos pertenece Anoche viví una experiencia que me hizo reflexionar, lo importante que es tener el control de nuestra vida Es muy fácil decir, yo soy fuerte, a mi nada me daña, a mi nunca me va a pasar nada Pero cuando esas ideas que tenemos de nosotros mismos, cuando todo eso llega, que difícil es Con la experiencia que viví anoche, quiero confesarles que perdí el control un momento de mi vida Recibir la llamada de una persona supuestamente de España, que estaba súper interesado en mi imagen y quería que yo fuera la modelo de carros costosísimos Que alguien venga y te diga todas estas cosas, ya que en algún momento de mi vida yo tenía el sueño de ser modelo era increíble para mí Él era una persona súper preparada en lo que me estaba diciendo Di que había una conversación que tuvo consecuencias Y una de esas consecuencias fue que él tomó el control de mi vida por un momento Fue tan doloroso para mí permitirle a alguien más que tomara el control que a mí me corresponde Porque me he estado preparando por mucho tiempo en mi crecimiento personal Y una de las cosas que he aprendido en los talleres que Latino Crescendo me ofrece Es que nunca podemos permitir a alguien más que controle nuestras vidas Ayer fue una prueba tan grande para mí que tengo que hacerla sincera No la pasé Todo esto me da mucho aprendizaje para mí Y esto me motiva a seguirme preparando para adquirir esa fuerza interna Que obtengo en cada sesión con la señora Rastello Esto que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera Es hora de tomar el control de nuestra vida Si por mucho tiempo ya has permitido eso Es el momento que lo recuperes Que de hoy en adelante no permitas que nada ni nadie tome el control de tu vida Este es mi mensaje para ti el día de hoy Y lo recibimos con tanto amor, Carla Yadira Porque muchas veces yo podría tranquilamente aquí decirles Hay tantos payasos allá afuera que juegan con los sueños y con las ilusiones de otras personas Y simplemente llamarlos como los acabo de llamar, payasos Pero quieren que les diga una cosa Desde otra perspectiva Yo más bien diría que son nuestros espíritus guías Porque las cosas son dependiendo de la fuerza que nosotros les pongamos ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros lo vemos como algo negativo Entonces nos va a afectar seriamente Pero si lo vemos como algo positivo Encontramos a una mujer fortalecida A una mujer decidida A una mujer que desde ayer comprendió Que no debe entregarle el control de su vida Ni a las personas, ni a las circunstancias Es como si la vida nuestra fuera un televisor Todos los televisores tienen un control Y nosotros nos sentamos frente a ese televisor con el control Y nosotros decidimos en qué canales que nosotros queremos sintonizar ¿Verdad? ¿Cuál es el canal que nosotros queremos ver? ¿Cuál es el programa? ¿O cuál es el show que nosotros decidimos elegir? Pero cuando nosotros le entregamos el control de nuestra vida O de nuestro televisor a otra persona Entonces nosotros vamos a estar igualmente supeditados A ver lo que las otras personas decidan que nosotros veamos Entonces les quiero decir Mucho cuidado La semana anterior nosotros vivimos una experiencia grandiosa Aquí en el show Mujeres Empresarias de Arizona Con Carlos Calderón Bencomo Abrazo fuerte Carlos Si nos está escuchando en este momento Y con la modelo Simone Whelton Que es una mujer que ha realizado sus sueños Pero hay tantas otras mujeres que son lindas allá afuera Que son jóvenes y que son incautas Y que de repente se les presenta a alguien Y les llena la cabeza de maripositas Y las mariposas que hacen Vuelan ¿Verdad que sí? Son ilusiones Ustedes tratan de atrapar una mariposa y se escapa Y de repente llegan con todos estos cuentos que son chinos Cuentos que ninguna de nosotras debe creer Y nos engatuzan como decimos en Colombia Nos envuelven Si no entienden la expresión nos engatuzan Nos envuelven Nos dan tres vueltas Y terminamos nosotros metiéndonos en situaciones En las que en ningún momento tuvimos que estar De manera que sí, con mucho amor Recibimos Carla Yadira Este mensaje del día de hoy Y recibimos con un aplauso A la mujer fortalecida A la mujer que se controla a sí misma Y que vuelva a llamar al señor Para que se dé cuenta que ya la misma persona Que no estuvo Que estuvo allí contestándole ayer No es la misma que le va a contestar hoy Ya habló, me dijo ¿Verdad? Hoy habló y la verdad que me sentí súper diferente Con mucha seguridad le contesté Y eso me hizo que se me elevara Todo lo aprendido que con usted yo he aprendido ¡Wow! Entonces ya está otra vez recuperada completamente Eso es maravilloso Señor, señor, señora Cualquiera que sea usted Si no tiene nada que hacer Por favor no venga a ser los latinos creciendo Aquí estamos siempre muy ocupados Haciendo grandes cosas Vámonos a comerciales Ulises si es tan amable Vámonos a comerciales